Música Soy Pilar Pueblita, soy subgerente de Relaciones Públicas y Eventos de Nintendo para Latinoamérica Y estoy muy contenta de estar aquí en Chile en FestiGame Es la primera vez que yo estoy en FestiGame, pero no la primera vez que Nintendo está en FestiGame Ya es una historia de varios años de Nintendo acá en esta feria de los videojuegos en Chile Y bueno pues, estamos muy muy contentos porque es la primera vez que llega Super Smash Bros. Ultimate a Latinoamérica y está en Chile Está en la feria de los videojuegos en Chile, está aquí Y bueno pues, los fans chilenos pueden jugarlo, pueden conocer esta nueva dinámica de juego Esta nueva velocidad que tiene el juego, entonces estamos muy contentos de estar aquí Pero además, no solamente traemos Super Smash, también está FIFA 19 También está la zona de juegos que ya fueron lanzados al mercado, pero que han sido muy bien recibidos por el mercado Y por el público en Chile como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild Y lanzamientos recientes como Mario Tennis Aces, Captain Toad, Sushi Striker para Nintendo Switch Y bueno pues, estamos muy muy contentos de estar acá en Chile con esta oferta Y también incluso tenemos títulos recientes de Nintendo 3DS Entonces, pues estamos muy contentos de estar acá Este nuevo título, porque es un nuevo título, totalmente nuevo de la franquicia de Super Smash Bros. Trae más de 60 personajes Personajes de más de 30 franquicias Y ya lo dijeron en el evento de 3DS Es el mayor crossover de la historia de los videojuegos Personajes que estuvieron en otras versiones de Super Smash Están en este juego Hay dos personajes nuevos Y además nuevos escenarios Y de verdad, esta dinámica de juego Con estas posibilidades que te da la consola Nintendo Switch Es una muy 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 buena oportunidad Para aquellos jugadores que son muy experimentados en esta franquicia Pero también para aquellos que son nuevos Que quieren iniciar esta nueva experiencia de juego con Nintendo Switch Y pues, estamos muy contentos De que además está aquí en Chile, está aquí en Festi Game Y estamos seguros que lo van a disfrutar muchísimo El público chileno y la región de Chile Es definitivamente un mercado importante para Nintendo Tanto que, pues estamos aquí Una muestra importante de lo que representa Chile para Nintendo Es que estamos en la fiesta de videojuegos más importante de Chile Trajimos Super Smash Bros. Ultimate Es la primera vez que Super Smash Bros. Ultimate está en Latinoamérica Y lo trajimos en Chile Esto es una muestra de que estamos muy interesados en atender Y agradecer todo ese apoyo Esa pasión y esa entrega Y sobre todo la respuesta tan positiva que los fans en Chile han tenido Con Nintendo, con Nintendo Switch Muchas gracias a todos los fans en Chile Muchas gracias por su entrega, por su pasión Muchas gracias por ser tan positivos a todos los productos de Nintendo Sus franquicias, a sus personajes Espero que quienes hayan venido a Festi Game Hayan disfrutado de Super Smash Bros. Ultimate Y bueno, pues estén listos el 7 de diciembre Que estará disponible en el mercado Y el 16 de noviembre Let's go Pokémon, let's go Pikachu No olviden esta interfaz e interacción con el Pokéball Plus Y Super Mario Party Van a tener grandes fiestas para el 5 de octubre Y bueno, pues no nos queda más que decir Muchas, muchas, muchas gracias por todo ese apoyo A todos los fans y todos los seguidores de Pagua.cl Muchas gracias y saludos de sus amigos de Nintendo en Latinoamérica Yo también lo espero que plaga la実era de Burning expancias ¡Nos vemos la próxima! ¿En Parlamentar fatal des Raposo? ¡Nos vemos la próxima! ¡ temple Moderate de physiology ¡Nos vemos! Desde Hite ¡oh! Baig entonces 1